Nunca nos dijeron que se están revisando el juego, no, no. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso dos a dos. El partido, ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a anotar cosas. ¿Y el arbitro qué les decía? No, no, el arbitro no vino nunca, nunca nos dio explicación. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. ¿Qué les robaron? En los Juegos Olímpicos. A Teado Almada le faltaba un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento. En los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está. Creo que no sirve de nada. Hay que... Obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos. Pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. Y nada, dar vuelta a la página, quedarnos con las cosas positivas del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Y bueno, buscar las dos victorias que vamos a necesitar para clasificar. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo? Porque entra alguien a la cancha la segunda o tercera vez, tiene que tomar una decisión. Siete veces entra gente a la cancha.